Uy, ya sueño Con de sus naimas pecaron Con de sus naimas pecaron Hermosas plantas crecerán Andando irán, lloran dirán Pero feliz se volverán Andando irán, lloran dirán Pero feliz se volverán Gracias Señor Ayúdame a bailar Música No se perdieron las semillas Música 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 Andando irán, lloran dirán Pero feliz se volverán Andando irán, lloran dirán Pero feliz se volverán Música 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 Música